Tras varios años de ser el operador de los Centros de Desarrollo Infantil en Sonzón y la región, el Hospital San Juan de Dios ya no será quien dirija estos programas en el municipio. La decisión fue tomada por el Gobierno Nacional, según lo manifiesta el gerente del Hospital de Sonzón, Juan Arroyabio Campo, a pesar de los reconocimientos recibidos por parte de varias instituciones, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF. Hice una convocatoria nacional de banco de oferentes, ese banco de oferentes se presentaron cerca de 1.750 entidades que fueron avaladas por el banco de oferentes y dentro de eso la directriz nacional es que de este banco de oferentes salgan los operadores para los diferentes programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero acatamos pues como la decisión que tomó el organismo contratante, en este caso el ICBF, de cambiar de operador y nos vamos a sumar a eso. Pero vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a hacer todo lo posible para que esa fase de empalme entre la operación del hospital y el nuevo operador, que todavía no sabemos quién es el nuevo operador, que lo hagamos de una manera adecuada, que podamos entregar toda la información de una manera también adecuada, donde podamos entregar inventarios, podamos entregar todo el proceso administrativo como lo llevamos, que a nuestra manera nos parece que fue exitoso como este proceso de ICBF. Recordemos que nosotros tenemos cuatro CDIs, Dejando Huellas, La Danta, San Miguel y Consentidos y tenemos unos hogares comunitarios para el caso de Sonzón, pues en la parte alta de Sonzón tenemos dos hogares comunitarios y en la parte del Magdalena Medio tenemos siete hogares comunitarios, o sea que esta operación estará a cargo de otro operador. Actualmente el único centro de atención a niños que se encuentra en labores en Sonzón, donde se involucra en recursos del ICBF, es el hogar infantil Fuente Clara. A nivel nacional pues se tardó mucho, se tardó mucho, la idea del instituto es tener unos operadores de primera infancia muy fuertes, muy fuertes a nivel nacional, noviembre del año pasado ya no teníamos cupos para el hogar infantil, pero sí conformamos una lista de espera porque en muchas oportunidades los niños se los llevan por cambio de trabajo, por cambio de residencia, entonces ahí podemos ir llamando a los niños que están en lista de espera. Según Juana Arroyave, desde el hospital se seguirá trabajando con la niñez, pues actualmente se está construyendo un proyecto junto con la Fundación Éxito.